Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers En el video de hoy os voy a estar mostrando las Jordan 1 Hike Dark Marine Blue y también os voy a estar mostrando una comparación con las zapatillas para que veáis un poquito de tema de materiales que también hay parecidas a estas zapatillas por así decirlo, a este modelo de Jordan, que son las Hike y nada, espero que os guste os voy a comentar prácticamente todo lo de las zapatillas, materiales reventa, etc. Así que nada espero que os guste y dentro vídeo. Bueno, pues nada voy a estar empezando con las Jordan para que veáis un poquito de cerca y tal, con los cordones que llevan, unos cordones negros unos cordones blancos, así que la verdad que me parece espectacular me parecen muy bonitas y nada, voy a poner así un poquito más de cerca para que le veáis para que podáis apreciar los materiales tema de pegamentos y tal así que nada y bueno, voy a estar empezando ya a comentar el tema de los materiales la verdad que me parece la zapatilla en sí me parece muy bonita, la verdad que si si estáis pensando en comprarla adelante, porque los precios están está bastante bien ahora mismo conforme vaya pasando el tiempo va a estar subiendo bastante más sobre todo porque no hay muchos colores de este tipo en Jordan o no hay, con lo cual lo recomiendo comprarla ya, luego profundizaré un poquito más en el precio el tema de materiales el cuero me parece bastante bastante de buena calidad obviamente es sintético pero pero está bastante bien la verdad el tema del toe box la punta está bastante bastante bien lo único que no tiene mucho blanco entonces yo aquí por ejemplo voy a coger aquí un momentito los cordones blancos se los pondría la verdad que están están mucho mejor en color blanco acá luego os voy a estar mostrando dos modelos de Jordan para que podáis comparar también un poquito de materiales y de como decirlo de colores también porque no son los mismos colores pero son parecidos el tema de los de los bordados de los de los detalles por así decirlo te viene con con los cordones azules ahora que lo que lo estimo lo voy a mostrar aquí están me parece un color el azul me parece muy bonito pero sería muy azul sería todo muy azul luego los cordones negros también todo muy negro entonces lo suyo sería combinarlo con un poquito de un poquito de blanco la verdad pero pero bueno por lo demás ya a vuestra a vuestra elección comentar así un poquito el tema de me sorprende el cuero de aquí de dentro de dentro digo yo de la parte del medio me parece lo toca así está está bastante bien está suave se nota de de buena calidad lo dicho esto está más duro y es un poco más lo demás así un poquito más plasticucho pero al final lo negro por así decirlo está está bastante bien de de materiales la verdad que está está bastante bien luego tema precio 160 euros de salida si la puedes conseguir y luego el tema de de reventa y tal está a unos 200 euros sí 200 euros aproximadamente puede ir bajando puede ir subiendo depende también de la gente que cumple y tal pero vamos a mi parecer esta zapatilla perfectamente dale un tiempecito y puede subir a 250-300 euros tranquilamente y claro yo la verdad que recomiendo este par comprarlo ya que me parece me parece espectacular y luego de la tema imperfecciones y tal la verdad que vienen siempre las Jordan Ohio vienen perfectas tema de pegamento el tema del pegamento tampoco se nota mucho al final esto lo lo disimulan un poquito no no es tan vasto por así decirlo el pegamento así que mira voy a estar comparando las demás las otras dos zapatillas que tengo así que ya si salís un poquito más de dudas pues aquí la tenéis la voy a estar comparando que tampoco es una comparación no son iguales pero para que veáis más o menos algún modelo en este caso este modelo que lo han sacado un poquito más más parecido por si no queréis comprar este podéis comprar este de aquí está un poco más baratito así que nada la verdad que a comparar los colores obviamente no son iguales es un azul un poco más un poco más tirando a no lo sé la verdad porque los dos son oscuros pero no es un azul como tal es un azul tirando a morado no sé ahora mismo en la paleta de colores no lo sé no soy un experto pero bueno la voy a dejar aquí un momentito para que para que veáis un poquito más un poquito más de cerca aquí comentaros el tema de de que los he puesto los cordones blancos por eso porque es lo mismo o sea al final la zapatilla la han cambiado el tono de azul y le han puesto la media suela la media suela de color blanco y le he puesto los cordones blancos yo creo que quedan muchísimo mejor porque si no todo negro todo blanco al igual que esta en color blanco estaría espectacular ya sea si quieres ponerle otros cordones pues ponle otros cordones tampoco es ir probando al final las combinaciones que te gusten y bueno a ver obviamente el tema de precios de estas tampoco está muy cara 170 o así o sea más o menos está al mismo precio obviamente es una mil ya cada uno si te gustan las mil bien obviamente los materiales son peores esto ya es todo plástico plasticucho el tema del textil lo mismo al final y luego el tema del uso al final esto se va a quedar mucho más marcado que esto que al final a priori parece de buena calidad por así decirlo entonces no se va a desgastar mucho más comparáis un poquito de cómo están los colores y tal así que nada las dejo por aquí y bueno por último aquí tenéis las Jordan 1 AJ KO creo si no recuerdo mal bueno tampoco son iguales lo dicho el azul es distinto el azul es distinto no tiene negro por aquí en cambio las otras que os he enseñado sí pero para que podáis voy a dejar aquí para que lo veáis un momentito voy a poner un poquito más de cerca estas sí que son un poco más baratas la podéis encontrar tranquilamente por 150 euros perfectamente los materiales me parecen muy buenos es un textil que sinceramente no lo sé pero en tema de comodidad al final todas son más o menos iguales pero de materiales me parece espectacular o sea esto de aquí el cuero me parece espectacular la lengüeta sí que es verdad que es distinta es más al final la zapatilla es todo textil quitando obviamente la suela y la parte de aquí pero todo esto de aquí es textil luego los cordones le dejaba ya de por sí vienen con con los cordones negros le dejaba estos colores negros la verdad que estos cordones negros me parecen mucho más bonitos si no recuerdo mal a ver la otra zapatilla aquí te he visto la otra zapatilla bueno el otro par aquí ya te vienen los cordones blancos y los cordones de color azul que más o menos lo he dicho no son los mismos cordones pero pero para que tengáis un poquito de de guía a la hora de oye pues mira me conviene esta me conviene la otra y bueno tema también de bueno el precio ya lo he dicho 150 160 euros tampoco está tampoco está muy cara así que nada espero que me voy a dejar por aquí y bueno espero que os haya gustado el vídeo que si vais a comprar este par o alguno de estos dos que también os he mostrado me lo comentéis a ver que que tal que os parece así que nada ya me comentáis por comentarios y por redes sociales que me podéis seguir y comentar ahí en youtube que os ha parecido el vídeo si os vais a comprar la zapatilla al final pues de lujo la verdad porque la recomiendo mucho así que nada no me enrollo más muchísimas gracias por todo por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo chao